Ha dicho Vítor Fernández que el Rayo siempre está más cerca de ganar que de perder o empatar. Y seguimos viendo que el Rayo genera muchísimas más ocasiones que sus rivales en todos los partidos. Pero, por problemas de gol o por lo que sea, el Rayo no acaba de ganar los partidos. ¿Te preocupa esto, que el equipo siga generando mil ocasiones más que el rival y que no acabe ganando? Me preocupa que termine una dinámica en la que, por lo menos no quiero que mis jugadores piensen, o que se les pase por la cabeza, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar un partido? ¿Cuánto tengo que hacer para ganar un partido? Hoy volvemos a hacer un gran partido, bajo mi punto de vista, de todo, de presión, de defensa, de salida de balón, de llegada, dejando a un rival que tiene entidad, si no llega a ser por las errores que nosotros cometemos, prácticamente sin llegar casi ni a puerta. Y, aun así, eso no nos vale para ganar. Esa es nuestra gran preocupación. Cuando trabajas y trabajas y ves que sí, que las sensaciones son buenas, como han sido hasta ahora, pero que los partidos no se ganan y que no llegan y que el objetivo cada vez se pone más complicado y más difícil, está claro que te tienes que preocupar. Y tenemos que buscar soluciones y tenemos que buscar y seguir trabajando, pero creo que nadie le puede poner una pega hoy al equipo absolutamente nada. Los chavales cada vez que salen se dejan todos, hacen un esfuerzo espectacular. Creo que juegan al fútbol muy bien, muy bien. Pero también es verdad que cometemos errores demasiado graves. No dependemos de encontrarnos un rival demasiado bueno ni excesivamente bueno, que el Zaragoza lo es. Cualquier rival, haciéndole los regalos que hacemos, nos van a encontrar las vueltas. Entonces es nuestro gran problema, quitarnos esas pequeñas cositas y, indudablemente, también hacer más goles de los que hacemos por las cantidades de ocasiones que generamos. Mister, ¿te da miedo que los jugadores piensen que esta no es la manera de ganar los partidos? No, no. Entre otras cosas, porque creo que ellos tienen bastante bien cogida la idea, creo que sería al revés, decir, si no generásemos nada y fuésemos un equipo ramplón, un equipo mediocre, y por ahí a lo mejor ganarán algo más de lo que hemos ganado hasta ahora, estoy seguro que sí pensarían, esto no nos va a durar, esto no nos va a llegar. Sin embargo, tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir confiando en lo que hacemos, en una versión mejorada, sobre todo a la hora de no regalar absolutamente nada al rival. Y estoy convencido de que ellos tienen claro que este es el camino y esta es la fórmula. Entre otras cosas, porque ellos en el campo disfrutan, ellos en el campo hacen buen fútbol, generan buen fútbol. En cuanto a la presión, creo que hemos sido uno de los días que mejor hemos presionado a un equipo que saca el balón y que sabe sacarlo, pero es verdad que los resultados siguen sin llegar. Entonces, lo que tenemos que ir es a esos detalles que nos están costando los partidos, en un área y en la otra, y a eso es lo que le tenemos que buscar solución. El resto, yo no lo tocaría. Paco, por seguir un poco en la línea, no sé si incides más, si te preocupa más el hecho de que con bastante poco el rival se consiga llegar el partido, o el hecho de que generando tanto, de que el equipo haya acabado con Andrés Martín, con Pivacar y con Ulloa, no consiga meter el gol, porque lo decía el entrenador rival, Víctor Fernández, ahora mismo aquí, que seguramente el rayo era de largo el equipo que más le gustaba de la categoría, que siempre estaba más cerca de ganar que de perder, que no conseguía nunca de manera racananada, y sin embargo es que el equipo hoy, siendo mejor, se va. Pero no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Parece que la pregunta es repetida. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando, seguir confiando en lo que hacemos, entender que a esta racha algún día le vamos a dar la vuelta, y donde los contrarios nos encuentran en pequeños, pequeños no, en grandes errores, pero en muy contadas ocasiones, y nos hacen gol, pues eso va a cambiar, y nosotros vamos a tener también más aciertos, es decir, pues es una cuestión de trabajo y sobre todo de convencimiento, ¿no? Yo creo que si el equipo en estos momentos estuviera en la misma situación en la que está, que es una situación, bueno, pues es que empieza a ser delicada, con otras sensaciones, sí que podríamos buscar, o por lo menos yo sería el primero en decir, oye, pues vamos a intentar cambiar, vamos a ver, porque ni jugamos bien, ni presionamos bien, ni defendemos bien. Esto que está pasando es algo muy puntual, de hecho, es muy difícil ver un equipo, no voy a decir superior porque no lo somos, pero que genera tanto y que es capaz de hacer tanto más que el rival tantas tantos partidos y que no acabe sacando resultados, ¿no? Al final esto muchas veces es una cuestión de convencerse y de seguir, de seguir, de seguir, hasta que muchas veces la dinámica en los partidos no las puedes controlar, vienen y van, pero yo quiero que mi equipo siga generando, quiero que mi equipo siga mereciendo el ganar, aunque eso no nos valga para ganar, al final ellos tienen que estar tranquilos porque eso es lo único que puede ocurrir, si eso no llega, es que a mí me cuesta el puesto, que ya es bastante, por supuesto, ¿no? Pero si yo soy capaz de aguantar el tirón y de seguir cuando sé que el primero que voy a caer soy yo, ellos tienen que estar tranquilos y tienen que seguir convenciéndose de que esa es la idea y esa es la línea, porque generamos, porque los contrarios no nos generan, porque somos un equipo vistoso, somos un equipo que juega bien al fútbol, somos un equipo, pero somos un equipo que nos cuesta mucho trabajo ganar, ¿no? Y eso al final, pues está claro que es realmente para mí la segunda parte importante, ¿no? Estamos en el camino equivocado. Paco, por aquí, por cambiar un poquito de tercio, estoy de acuerdo un poquito con lo que estáis hablando, ¿no? Esos pequeñitos errores que son los que tenéis que apulir, quiero preguntarte cómo vas a trabajar estas pequeñitos matices que se vienen repitiendo durante prácticamente toda la temporada y quiero preguntarte por el centro del campo. Hoy no tenías ese medio centro de contención puro, Mario estaba flojito, no estaba ni Sante ni Óscar. ¿Cómo has visto al centro del campo? ¿Cómo has visto a Trejo sobre todo, que está más allá atrás? Bien, Óscar juega bien al fútbol donde lo pongas. Es decir, es un chico que, no solo por su calidad que tiene, sino físicamente a la hora de llegar, él puede jugar en la posición de medio campo, de medio campo para arriba puede jugar donde él quiera, ¿no? Entonces, ante las bajas que teníamos, que eran muchas, bueno, pues él ha tomado ahí el mando y la verdad que a mí me ha encantado el partido que ha hecho Trejo, creo que ha hecho un partido sensacional. Y con eso estoy muy contento porque es una variante más que podemos utilizar ahí en esa posición, ¿no? Con respecto a... Ah, los errores, verlo y verlo y verlo y meternos en la cabeza de que no podemos seguir cometiendo los mismos errores, sobre todo errores tan gordos y tan evitables. Muchas veces los errores no los puedes evitar. Esa es la diferencia entre jugar con la virtud del rival y jugar con el error tuyo. Es decir, muchas veces el rival te obliga a equivocarte. Esos errores son parte del fútbol. Eso muchas veces no los puedes controlar porque el error viene a través de una virtud del rival. Pero es que los errores que cometemos nosotros, por ejemplo, si es más lejos, el de la semana pasada que nos costó el segundo gol y este, son errores que el contrario no te obliga a cometerlos. Es decir, los cometemos nosotros por una mala decisión. Y entonces entiendo que esos errores, al no ser virtud del rival, creo que deberíamos de poder quitárnoslo más rápidamente y sin embargo no lo estamos haciendo. Un día le toca a uno, otro día le toca a otro y no somos capaces de aprender de ese mismo error. Bueno, pues mi misión es ponérselos, hablar con ellos, que ellos me digan cuáles son sus sensaciones, por qué pasan esas cosas, por qué ellos en ese momento ven ese pase y no ven otro, cuando hay otro a lo mejor más claro. Pero dejarles muy claro que ese tipo a lo mejor de situaciones no las queremos porque podemos seguir jugando el balón con otras opciones, sobre todo por fuera, que son menos previsibles y que si se pierden son más fáciles de arreglar. Pero al final ahí estamos un poco en manos de eso, de una decisión de un jugador que vea un pase cuando no es ese pase. Pero bueno, para ti, a mí lo que más rabia me da es que son errores muy fáciles de quitarnos porque solo dependen de una decisión nuestra, no dependen de que el contrario nos lleve a una determinada situación para cometer ese error. Bueno, trabajo, no hay otra. Horas y entrenamientos y vídeos y hasta que salga. Hola Paco, José Antonio Uribe, la gana serte. Cambio de tercio completamente. Nunca has sido, vamos a decirlo así, demasiado amigo del VAR. ¿Qué te ha parecido la jugada del gol del Zaragoza con el penalti, la repetición del penalti con Dimitriezky adelantándose? Esos segundos en los que se sigue jugando. ¿Qué te ha parecido y cómo lo has vivido tú y cómo afecta a los jugadores? Bueno, pasa de un subidón a decir no entro, pero tampoco desde donde yo estoy puedo ver. Lo que sí tengo claro es que hay ciertas situaciones que cada vez le ponen las cosas más complicadas a los porteros. Es decir, hay una regla que hemos pasado de que se adelanten un metro a que prácticamente no puedan dejar de tocar la línea. Al final el portero le está quitando la poca capacidad que ya tiene de poder parar un penalti y se la está quitando. Yo creo que había que buscar un término medio, buscar algo distinto, pero esas situaciones, bueno, las reglas están para todos. Nosotros estamos ahora con la dinámica mala y todo lo que ocurra en un campo nos va a dar en la frente, porque lo vemos semana a semana. Muy pocas veces aparece una decisión que nos beneficie. Todo lo que es susceptible de salir mal, sale mal. Y por eso ahora más que nunca tenemos que estar todos juntos, todos tranquilos, seguir adelante, seguir trabajando, que estoy seguro de que las dinámicas cambian. Pero la única manera de que cambien es seguir convencidos en el trabajo que estamos haciendo y que no nos puedan todas estas pequeñas cosas. Al final le dicen, coño, pierdo por un penalti, pero esa es la parte que se ve. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Yo creo que si no hubiéramos perdido ese balón, si hubiéramos hecho otras cosas, no hubiéramos dado pie a esa situación. Entonces prefiero ir a lo que yo puedo controlar como entrenador que a una cosa que es cosa del reglamento y que no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué tal, Paco? David García, Radio Nacional. General, dices que la solución es seguir trabajando con los mismos jugadores que tienes en esta plantilla, ¿confías en ellos o ya igual pensando en el mercado de invierno ves alguna solución o la solución está dentro? Nosotros tenemos carencia en cuanto a números, que son claras y evidentes. Es decir, no hemos quedado ahora por la decisión de Alberto, tenemos solo dos porteros y tenemos solo dos extremos. Es decir, nosotros tenemos una carencia numérica. Yo como entrenador es la única que subsanaría. Bueno, de hecho ya una la hubiera subsanado hace ya alguna semana. El resto yo sigo confiando en mis jugadores. Por mi parte no va a salir, pedirle a la directiva, traer un jugador que ya tengo. Porque creo que tengo buenos jugadores, creo que tengo un buen equipo. Y de hecho, bueno, pues, antes de excusarme sacando algún jugador que creo que se están comportando todos como grandes profesionales y que están haciendo un trabajo fenomenal, pero que no nos llega para ganar partido, creo que antes de buscar a jugadores por ahí fuera, pues a lo mejor el primero que tendría que irse sería yo. Yo no voy a buscar antes. Primero, la responsabilidad siempre es mía de donde está el equipo, siempre es mía. Y nunca voy a atraer jugadores, sobre todo cuando creo que no lo necesitamos. Y creo que me entendáis. Algunos me dirán, joder, sí lo necesitamos porque el equipo no está ganando. Entonces, cuando no está ganando, los clubes buscan soluciones. Pero no creo que esa sea la solución. Creo que los jugadores que tenemos son capaces de revertir esta situación, no tengo ninguna duda. Y hay que seguir confiando en ellos. Ahora, es verdad que tenemos unas carencias numéricas, que esas carencias numéricas las podemos solventar y además nos pueden dar un plus si somos capaces de traer jugadores importantes, pero simplemente porque tenemos esas carencias. Al final, la idea era buscar dos jugadores por puesto y sobre todo en el puesto de los extremos, pues nos hemos quedado solo con Álvaro y con Adrián. Hoy he tenido que hacer un cambio y el único cambio que puedo hacer mediadamente sano es meter al vínculo que es un lateral derecho de extremos porque no tenemos más situaciones para poder cambiar. Entonces, yo como entrenador y además con lo que quiero para el mercado de enero, vuelvo a repetir, solo incidiría en las situaciones donde numéricamente nos hace falta alguien. Hola Paco, Quique Díaz de Ando Madrid. Esta semana vivíamos algo importante, el comunicado que enviaba el cuerpo técnico junto con la plantilla, de hermanamiento con la afición. La afición recogía el guante el jueves mandando un comunicado diciendo que suprimían la huelga de animación. ¿Hasta qué punto eso afecta positivamente al equipo y si crees que esa huelga de animación que todavía mantiene cierto sector de la afición va a acabar arreglándose? Bueno, esta semana yo he dado las gracias porque creo que es importante volver a tener a la mayoría de la afición animando y estando con nosotros y creo que se ha notado y ha habido ambiente en el estadio y yo creo que eso se ha contagio en el equipo, también se ha visto en el equipo. Si alguno piensa o cree que, bueno, que o siente la necesidad de no animar, vuelvo a repetir, aquí somos todos muy respetuosos, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo creo que la afición en general ha dado un paso adelante y se ha dado cuenta de que, bueno, de que es mucho mejor tener un gran ambiente como el que hemos tenido hoy y además yo creo que podemos tenerlo todavía mejor que el ambiente que veníamos teniendo. Eso no quita para que ellos sigan en su idea de que hay una cosa que no les guste y de mostrar su insatisfacción con respecto a eso, es respetable, pero está claro que aunque hoy no se haya podido conseguir la victoria, yo creo que el ambiente ya es más reconocible que sobre todo que hasta ahora. Indudablemente se puede mejorar, se puede mejorar con todo y una de las cosas yo creo que mejorarían mucho todo sería conseguir también mejores resultados, que entonces al final estamos solo pidiendo, yo diría eso lo decía a los jugadores, pedimos, 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 pedimos y quedamos, es que estamos dando, hasta ahora no estamos dando mucho, estamos dando más bien poco en cuanto a resultados, en cuanto a puntos, pero es que es lo que se nos demanda. Entonces bueno, entendemos que la afición tiene que estar con nosotros, nosotros le pedimos dentro de lo que se pueda calma y tranquilidad, que sabemos que la tiene, porque tienen que seguir confiando en este equipo, este equipo es mucho mejor de lo que los números cuentan, pero es verdad que le estamos pidiendo también que crea en algo que no vea semana a semana, al final los aficionados quieren ver a su equipo arriba, peleando por ascender, ganando partidos y también jugando bien. Cuando le das solo una cosa y no le das la otra, normalmente hay algo que falta. Entonces ahora, ahora que ellos han dado un paso adelante, los que tienen que dar un paso adelante somos nosotros y los que tenemos que empezar a ganar partidos somos nosotros, porque ahora ya no, si es que teníamos alguna excusa, que yo nunca sabía que soy de excusarme, ahora ya no tenemos ninguna, ahora no tenemos absolutamente ninguna. Es decir, ahora toda la gente que ha dado un paso adelante y que ha dado, ahora está esperando que nosotros demos, y ahí es donde no podemos decepcionarle ni a ellos ni a nosotros mismos. Gracias.